Que nos inviten a nosotros como equipo hermano, equipo vecino, pues es de verdad una distinción y qué mejor que venir aquí y que se contagien de esta energía. El poderlo compartir con los muchachos, con nuestros jugadores, pues es un motivo de alegría y que ellos vean que se contagien de esta vibra para nosotros que estamos a punto de arrancar la temporada podamos hacerlo nosotros en nuestra cancha, que es la duela del gimnasio Nuevo León Unido. Que nos apoyen, así como apoyan a los rayados, que así como alientan aquí, estén con nosotros, que de verdad vamos a hacer todo el esfuerzo y estamos convencidos que se puede el bicampeonato y que podamos estar repitiendo y estar ahí siempre en la cima. Invitamos a toda la afición a que esté con nosotros, estamos muy contentos y muy agradecidos con rayados, con el club de fútbol Monterrey. Gracias por ver el video.